Dando inicio a la tercera audiencia del día, el objetivo de esta audiencia es recibir información sobre los desafíos para la autonomía e independencia del sistema judicial en Nicaragua. Le doy la bienvenida a los representantes de la sociedad civil nicaragüense. Lamentamos una vez más la ausencia del Estado de Nicaragua. Tampoco hemos recibido ninguna información por escrito, como en otras ocasiones hemos recibido información por escrito de parte del Estado de Nicaragua sobre el objetivo de la audiencia. En esta oportunidad no hemos recibido ninguna información. Por lo tanto, la sociedad civil tiene la posibilidad por lo menos de poder hablar un poco más. Así que vamos a darles 20 minutos para que ustedes puedan hacer sus presentaciones. Ustedes se organizarán entre ustedes. Les pido que antes de hacer uso de la palabra se puedan presentar. Y posteriormente los comisionados que me acompañan, que es la comisionada Margaret May McCauley y el comisionado Luis Ernesto Vargas. Está también el relator de Libertad de Expresión y la secretaria ejecutiva adjunta. Haremos las preguntas del caso y luego, según el tiempo que nos reste, ustedes tendrán el resto del tiempo para poder responder a nuestras preguntas o hacer sus observaciones finales. Por lo tanto, ahora les entrego la palabra por 20 minutos. Yo les voy a ir avisando a ustedes cuando les queden 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, buenos días, señor comisionado, señoras comisionadas, señora secretaria adjunta, señor relator, al público en general. Mi nombre es Guillermo Rodríguez de Sejil y en representación de las organizaciones solicitantes me acompañan en la mesa Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Elton Ortega y Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica, Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Wendy Flores de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras. Están presentes también el día de hoy para compartirnos su testimonio y reclamo de justicia, Lisette Dávila, en representación de la Asociación Madres de Abril y Ana Patricia Sánchez por la Unión de Presos Políticos. Al igual que ustedes, lamentamos la falta de comparecencia, una vez más, del Estado de Nicaragua ante esta honorable comisión. Por otro lado, agradecemos el espacio brindado para ahondar sobre la crisis de derechos humanos que prevalece en Nicaragua desde abril de 2018 y en particular sobre cómo se ha usado el sistema de administración de justicia para criminalizar la disidencia política. Realizaremos primero una breve contextualización de los roles desempeñados por las y los operadores de justicia en el marco de la represión y las consecuencias de la partidización del Poder Judicial. También analizaremos los efectos que tienen la impunidad y la instrumentalización del sistema de justicia sobre la vida personal, social y colectiva de las víctimas. Finalmente, nos permitiremos enlistar algunas peticiones para esta honorable comisión. Cedo la palabra a Georgina Ruiz. Muy buenos días. La continuada represión en Nicaragua ha sido una política de Estado liderada por las más altas autoridades del Ejecutivo y asistida por los poderes legislativo y judicial. En Nicaragua no existe independencia ni autonomía de poderes. La cooptación del Poder Judicial por el régimen Ortega Murillo ha llevado a la actuación de este bajo control partidario construida a través de procesos de selección y nombramientos viciados con ausencia de publicidad, transparencia y participación ciudadana, privilegiándose la afinidad política en lugar de favorecer la designación conforme méritos y capacidades profesionales que garanticen un ejercicio judicial objetivo, independiente y sujeto a la ley. El sistema de administración de justicia, por acción y por omisión, ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, así como a la criminalización y persecución política de las personas que en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos han sido considerados enemigos por el gobierno. Por ello, no es casual que los operadores de justicia avalen prácticas irregulares como privación ilegal de la libertad, procesamiento y condena por hechos que no son constitutivos de delito, manipulación de pruebas, falta de condiciones para el ejercicio de defensas técnicas eficientes, sometimiento a condiciones inhumanas y degradantes en los centros carcelarios, negativa y retardación de justicia frente a recursos de protección constitucional, entre muchas otras. La falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en Nicaragua impide realizar un debido control de legalidad de las actuaciones investigativas, violenta la garantía del debido proceso y, en consecuencia, niega el derecho de acceso a la justicia de las personas y la posibilidad material de someter los casos a consideración de la autoridad judicial. Presenciamos el colapso de la administración de justicia en Nicaragua. Por lo anterior, las organizaciones solicitantes consideramos que en el proceso de reconstrucción del Estado de Derecho y del restablecimiento de la democracia en Nicaragua, es fundamental impulsar un proceso de transformación de la estructura judicial que asegure la independencia del poder judicial y, así, la garantía de un efectivo acceso a la justicia. A continuación, Elton Ortega se referirá al rol desempeñado por los operadores de justicia en la criminalización de la desidencia y aseguramiento de la impunidad imperante. Buenos días, señores miembros que presiden este periodo de audiencias públicas. La Policía Nacional ha jugado un rol fundamental en la represión, siendo directamente responsable de la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos por permitir la comisión de las mismas por parte de grupos paraestatales, tales como detenciones arbitrarias, asesinatos, violaciones sexuales, abuso de la fuerza, tortura, malos tratos y estigmatización de las personas consideradas opositoras al régimen, crímenes que se mantienen aún en la impunidad. La policía se convirtió en un instrumento de control y hostigamiento poblacional, actuaciones que, lejos de ser investigadas y sancionadas, han sido legitimadas por la Presidencia de la República. No debe olvidarse que existen aún al menos 130 presos políticos, entre ellos nueve que fueron recapturados y enfrentan nuevos procesos por delitos comunes. Con relación al Ministerio Público, este ha sido clave en la estrategia de criminalización y represión de la disidencia, ejerciendo de modo desproporcionado e irregular su potestad de persecución penal. Algunas de las actuaciones irregulares realizadas por el Ministerio Público que han sido documentadas son Acusaciones por hechos que no son constitutivos de delitos y carecen de sustento probatorio. Atribución de responsabilidad por hechos colectivos sin precisar la responsabilidad individual. Legitimación de detenciones y allanamientos realizados sin orden judicial. Utilización de testigos sin rostro como práctica regular. Para estigmatizar a los acusados, imputaron tipos penales como crimen organizado, lavado de dinero, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos. En aras de invisibilizar la criminalización por motivos políticos, la estrategia ha cambiado a imputar delitos vinculados contra el patrimonio, la integridad física y tráfico de estupefacientes. Así también se designó a un grupo específico de fiscales que estuvieron a cargo de los procesos. En todos los casos en los que hubo fallo de culpabilidad, las fiscalías solicitaron la aplicación de penas máximas. Instituto de Medicina Legal. Ha sido clave para asegurar la impunidad de las graves violaciones cometidas por el Estado. Se ha documentado que el Instituto alteró sus normas y protocolos relacionados con el resguardo y protección de evidencias, contribuyendo a la alteración de las escenas de los crímenes y las conclusiones de las investigaciones, tales como dictámenes médicos legales en que no se hicieron constar las lesiones por charneles, proyectiles o golpes visibles en los dictámenes de presas y presos políticos, así como la realización de autopsias sin el cuerpo del fallecido. En cuanto al Poder Judicial, este no cumplió con su obligación de control de legalidad de las actuaciones procesales. Las acusaciones fueron radicadas en un exclusivo número de juzgados penales en los cuales la judicatura estaba ocupada por leales al régimen, con lo cual aseguraban la eficacia de la persecución penal. Los jueces obstaculizan el ejercicio del derecho a la defensa con actuaciones tales como desestiman con argumentos similares todos los alegatos de defensa, no rechazan acusaciones pese a estar mal formuladas, dejando de cumplir su función como juez garantista, suplen o subsanan errores procesales del fiscal del caso, convalidan allanamientos ilegales, impiden la comunicación libre y privada entre el acusado y su defensor, emiten fallos de culpabilidad pese a que la prueba de cargo no sustenta el hecho acusado, también tienen como práctica restringir la publicidad de los procesos y dictar prisión preventiva de manera genérica. La colusión política del Poder Judicial fue reafirmada con la aseveración del exmagistrado Rafael Solís, otrora operador político del FSLN en ese poder del Estado, quien en su carta de dimisión al cargo afirmó que las acusaciones promovidas contra la disidencia política del régimen fueron ordenadas por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias por escucharme, cedo la palabra a mi colega Juan Carlos Arce, quien expondrá acerca de la negativa de respuesta a los recursos por parte del Poder Judicial. Muchas gracias. Buenos días, honorable comisión. El marco normativo nicaragüense establece el recurso de exhibición personal para garantizar la libertad y la integridad personal de aquellas personas detenidas arbitrariamente. Desde abril de 2018, se interpusieron centenares de recursos de exhibición personal a favor de personas detenidas arbitrariamente. En ningún caso cumplieron su cometido. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más documentó que en 65 detenciones arbitrarias, el 40% presentó un recurso de exhibición personal por detención ilegal o amenazas de detención, sin lograr obtener efecto alguno. Aunque las víctimas permanecieron detenidas por meses hasta la presentación ante la autoridad judicial. Más grave aún, el 90% de las personas a favor de quienes se presentó este recurso habían sido torturadas. El 10% sometidas a malos tratos y posteriormente acusados. Aún cuando la autoridad judicial tenía la potestad de declarar nulos los actos procesales investigativos, no lo hizo. Entre los principales obstáculos identificados para la aplicación del recurso de exhibición personal se encuentran el nombramiento por parte del Tribunal de Apelaciones de Jueces Ejecutores afines al gobierno, la negativa de autoridades policiales de permitir el acceso de los jueces ejecutores a los centros de detención y el desarrollo de ambientes hostiles y de intimidación en torno a estos centros de detención. Aún cuando los tribunales de apelaciones ordenan la liberación de personas, la Policía Nacional no acata órdenes y tampoco se ha implementado sanción alguna contra funcionarios hostiles y que se han negado a cumplir con la ley. Tampoco hay efectividad de los recursos de amparo. Ejemplo de ello es la falta de respuesta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema a los recursos presentados por la cancelación de personalidades jurídicas de nueve organizaciones de la sociedad civil. Si bien el plazo de resolución es de 45 días, con la otrora ley de amparo, en el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos no ha habido respuesta alguna luego de 11 meses. Tampoco la autoridad judicial ha procedido a suspender el acto. Finalmente, desde septiembre de 2018, se han presentado numerosos recursos de inconstitucionalidad que no han sido resueltos, aun cuando estos deberían ser un mecanismo para salvaguardar la obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Cedo la palabra a Wendy Flores para que se refiera a los efectos de la impunidad e instrumentalización del sistema de justicia. Muchas gracias, Honorable Comisión. El uso del sistema de administración de justicia para la represión ha significado una desatención complaciente de otros problemas estructurales en Nicaragua. Destacamos así la situación de violencia que sufren las mujeres y la nula labor de prevención e investigación por parte de las fuerzas policiales. Al mismo tiempo, el clima de impunidad imperante amenaza con propiciar más agresiones contra las mujeres, destacadamente los femicidios que mantienen una tendencia creciente desde hace años. Por otro lado, se debe considerar particularmente grave la situación de familiares de los presos y presas políticas quienes enfrentan desgastes económicos y psicológicos a limitarles las visitas a los centros penitenciarios, incluso fuera de su lugar de origen. Estos desgastes económicos para familias muy pobres significan, en palabras de una madre, que es como mantener dos hogares. Asimismo, lo que significa las reprogramaciones de audiencias y el cambio de jueces. Los familiares viven la angustia de la negación de la atención y tratamientos médicos de privados de libertad, como en el caso de Marcos Campos, Jaime Navarrete y otros privados que no han recibido ni siquiera la valoración de medicina legal y la remisión para ser atendidos en hospitales. En lo que respecta a personas escarceladas, la constante persecución política ha conllevado a una especie de muerte civil expresada en intimidación y hostigamiento por parte de policías y fuerzas parapoliciales o redes de control local, que se ha extendido incluso a sus abogados defensores. La destrucción o pérdida de sus bienes durante los allanamientos, la incertidumbre e inseguridad jurídica en la que se encuentran sus causas judiciales, la imposibilidad de retomar sus estudios, las dificultades para acceder a empleo, la negativa de atención o tomas de fotografías no autorizadas cuando realizan trámites administrativos. Todo lo anterior les ha forzado al desplazamiento dentro o fuera del país. Según una encuesta realizada por la Unidad de Registro y Monitoreo, una de cada cinco ha cambiado de departamento tras su excarcelamiento. Además, no podemos obviar las afectaciones a la salud física y emocional que han experimentado y que incluyen padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes, gastritis, colitis, fibromialgias, migrañas, trastornos del sueño y de la alimentación, entre otras. La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras ha constatado que las escarceladas sufren sentimientos de culpa y maltrato de parte de parejas y familiares, incluyendo el chantaje sexual, así como el debilitamiento del vínculo madre-hijo debido a la separación de sus hijos por el encarcelamiento. Para profundizar sobre esto, cedo la palabra a Ana Patricia Sánchez. Gracias, comisión de CIDH. Mi nombre es Ana Patricia Sánchez Moraga. Estuve encarcelada ocho meses junto a mi hermana Yolanda Sánchez, después de haber participado en una marcha Juntos Somos un Volcán, en la cual nos dieron persecución y nos dispararon de frente, teniendo como resultado un accidente y sacándonos de ahí, del pelo. Esto mismo, ya estábamos enchachados y esto mismo llevó a que nos llevaran a otro vehículo, en el cual una oficial histérica y llena de odio nos disparó a nosotros, dándole en la humanidad al conductor de la camioneta en la cual íbamos y a mi hermana. Aún estando así heridos de bala, fuimos trasladados al chipote, en la cual nunca nos dieron asistencia médica ni nada, y en la cual sufrimos violencias físicas y psicológicas que aún llevamos en nuestras vidas y en nuestro andar. También con esto fuimos violentadas en todo el proceso jurídico. No tuvimos el acompañamiento, una comunicación con nuestra defensoría, no nos aceptaron una apelación y pues nos condenaron a seis años por portación de municiones y elaboración de bombas químicas y radioactivas. Así. Soy víctima del abuso de poder. Soy una sobreviviente. Todo el proceso en el cual hemos estado, somos víctima de esta represión y en la cual exigimos justicia y libertad para todos nosotros, los excarcelados y los aún encarcelados. Finalmente, este breve testimonio no podría recoger la barbarie que hemos sufrido los presos y las presas políticas en Nicaragua. Pero, es mi deber alzar la voz para denunciar todos los atropellos que hemos sido víctimas y denunciar los que aún siguen encarcelados y demandar justicia y libertad para Nicaragua. Gracias. Cedo la palabra a Lisset Dávila. Buenos días, señores comisionados. Muchas gracias. Soy Lisset Dávila, miembro de la Asociación Madres de Abril, AMA. En representación de más de 150 madres que hemos perdido a nuestros hijos. Durante la represión que ejerce el gobierno, estoy aquí en compañía de otra madre, Elizabeth Velázquez, para denunciar la falta de acceso que hay de la justicia en Nicaragua. Soy la mamá de Alvarito Conrado, el primer niño asesinado por el régimen el 20 de abril del 2018. Para nosotros es difícil olvidar la barbarie cometida en contra de nuestros hijos. Por eso demandamos justicia. Nos está tocando hacerlo bajo las balas, la represión, el hostigamiento, las amenazas, la profanación de tumbas. Pero seguiremos tratando de cumplir con nuestros objetivos, como son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. A pesar de esta represión en contra nuestra, hemos alzado la voz, hemos construido un museo de la memoria contra la impunidad, donde damos a conocer al mundo entero quiénes eran nuestros hijos. Profesionales, obreros, campesinos, estudiantes y niños a quienes se les arrebató su derecho a vivir. Demostrando que no eran delincuentes a como el gobierno quiere hacer creer. Denunciamos de manera internacional que la represión continúa por parte del Estado y que usa a todas sus instituciones, así como la policía, sus parapolicías, sus simpatizantes de gobierno, para hostigar, para agredir verbal y físicamente a las familias de las personas asesinadas. A nuestros hijos no solo los asesinaron, sino que ahora no los dejan descansar en paz. Demandamos que el gobierno cumpla con la ley, que la fiscalía no solo reciba las denuncias, sino que realice las debidas investigaciones y el debido proceso de acusación, ya que en Nicaragua no tenemos acceso a la justicia. Ni un solo caso ha sido esclarecido verdaderamente, pero aún bajo la represión, como madres, continuamos y continuaremos exigiendo justicia. Muchas gracias. Cedo la palabra a Alexandra Salazar. Buenos días. Muchas gracias. Ante todo lo que he mencionado, las organizaciones peticionarias solicitamos a esta honorable comisión que insista ante el Estado de Nicaragua para que cese la represión, criminalización y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos. Destacadamente, el acceso a la justicia de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones. Inste a la devolución de los bienes que les han sido incautados o sustraídos a todas las víctimas de la represión, así como la devolución de sus plenas garantías constitucionales para el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Exhorte al Estado de Nicaragua al respeto de las garantías constitucionales y del debido proceso, en especial al Poder Judicial que garantice la seguridad jurídica de las personas excarceladas. Ordena el cierre definitivo de todas las causas a través del sobresedimiento definitivo, la extinción de la acción penal, la devolución de los bienes ocupados y la cancelación de los antecedentes policiales y judiciales producto de la criminalización de la protesta. Demande al Estado resolver los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por las organizaciones que fueron canceladas durante la represión y llame al Estado de Nicaragua a la garantía de la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia y su apego a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua y los tratados internacionales de derechos humanos, así como a la ratificación de instrumentos internacionales específicos, entre ellos los referidos a la Administración de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pasaron tres minutos, pero igual no quise interrumpir, igual no tenemos tiempo, así que muchas gracias. Quiero, antes de empezar, quiero saludar especialmente a Ana Patricia Sánchez en calidad de expresa política y víctima, y también a Lisette como madre de Álvaro Conrado, que creo que la muerte de Álvaro no solo pegó al alma nicaragüense, sino que también impactó al mundo entero, ¿cierto? Creo que ha quedado en la retina del mundo entero la muerte de él y cómo fueron las condiciones y su carita, que uno la tiene muy fija y quiero… Hemos estado juntas en otras oportunidades y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y su fortaleza y cómo usted sigue, a pesar del dolor, aquí luchando, dando testimonio y luchando no solo por justicia para Álvaro, sino también para todas las madres, así que quiero felicitarla. Y yo no sé si Elizabeth Velázquez es la madre de… Usted es la madre de la tumba que fue profana. Sí, entonces también quería darle un saludo especial porque también es un tema que hemos seguido como la comisión y me parece increíble que después de que los hijos sean asesinados ni siquiera se les deje descansar en paz, ni se haga justicia. Y quería saludarla también a usted especialmente, que quería saber si era usted. Quería darle un saludo. ¿Quién era su hijo, perdón, que no recuerdo? José Mujica. Quería darle también un saludo especial a usted. Muchas gracias. Entiendo que después igual nos vamos a juntar un minutito, pero quería, me parece importante, siempre en estas audiencias es importante ponerle nombre y cara también a las víctimas. Las víctimas no son números, son personas, son historias, son relatos, son dolores. Y me parece importante saludarlo especialmente a ustedes. Bueno, como ustedes saben, ¿cierto? La comisión ya desde su visita, cuando visitamos el 17 de mayo, uno de los temas que nosotros vimos en los tres días que estuvimos ahí en nuestro informe fue precisamente de los temas que nos llamó la atención, fue precisamente la falta de independencia judicial, como también del Instituto Médico Legal, es un tema que nosotros desde los inicios hemos venido denunciando y lamentablemente, un tema que vimos ahí, ha sido un patrón permanente, persistente y a lo largo de todos nuestros comunicados lo hemos denunciado. Lamentablemente, las víctimas, ¿cierto?, no han logrado justicia, no hay investigaciones. Bueno, ustedes mismos lo han dicho y es un tema que nosotros hemos ido acompañando. Y por eso nos pareció muy importante, más allá de las denuncias que nosotros como comisión hemos hecho, es haber hecho una audiencia específica sobre el tema en la cual ustedes mismos pudiesen desarrollar de mejor manera el tema. Así que agradezco que ustedes hayan venido y hayan podido explayarse un poco más en la situación. Yo quería hacer una pregunta y era que, y puedo estar equivocada, lo que entendí, ¿cierto?, que la Administración de Justicia, ¿cierto?, para criminalizar a las personas que se manifestaban, asignó los casos a un grupo acotado de fiscales y lo que no sé es si además hizo un grupo acotado de jueces también. No solamente fueron fiscales de la fiscalía o también hay jueces especiales también para criminalizar a los manifestantes. Y si es así, si ustedes tienen evidencia en esos casos y cómo eso se relaciona con la aplicación de la regla para modificar la competencia natural y traer todos los juicios a la competencia de Managua. Los abogados me imagino que entienden la pregunta, ¿no? Quería hacer esa pregunta. Y por otro lado, el Mesenia ha reportado un cierto foco de vigilancia y hostigamiento en las familias de las víctimas fatales. Considerando, ¿cierto?, que está acá la mamá de Alvarito Gonrao y también la mamá, perdón, se me olvidó el nombre, de Josué, sí. Quisiera que desarrollaran un poco más cómo es la persecución que están viviendo ustedes como organización de víctimas. Y sobre todo, ustedes han hecho un trabajo impactante con el museo virtual. A mí me impresiona. Nosotros tuvimos una reunión en El Salvador hace poquito. Y a mí me impacta que además de haber sufrido, muchas de ustedes, hace menos de un año, la muerte de sus hijos, de estar luchando por la justicia y además hacer un museo. Es decir, la energía de ustedes es una cosa que yo pocas veces he visto y quiero decirlo, me impacta. Y quisiera saber si ustedes como organización de víctimas, cómo sufren especialmente la… Porque, de alguna manera, nosotros hemos recibido muchos testimonios sobre los hostigamientos que han recibido los expresos políticos. Hemos acompañado mucho, ¿cierto?, cuando fueron liberados, hemos recibido muchos testimonios de la liberación de los expresos políticos. Pero confieso que no hemos recibido tantos testimonios sobre los hostigamientos y amenazas de las madres y los familiares de las víctimas fatales y sobre todo ustedes como organización. Y primero, conocer en general si ustedes han sufrido esos hostigamientos. Y, en segundo lugar, si ha habido un aumento de los hostigamientos a partir de este museo que ustedes hicieron. Porque, en realidad, es bien provocativo, en el buen sentido de la palabra, pero quisiera saber si ha habido mayor hostigamiento a partir de eso también. Muchas gracias y, una vez más, no solo una admiración hacia toda la sociedad civil nicaragüense, pero yo tengo una especial admiración hacia las madres por su interés. O sea, admiro en general la interés a todos ustedes, pero quiero hoy día enfocarla en las madres. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Voy a pasarle la palabra, sí, voy a pasarle la palabra antes a los demás miembros de la comisión y luego usted responde. No sé, comisionada Magweb. Gracias. Gracias, my sister, commissioner, and country rapporteur, and second vice president. I just have a couple of questions to clear my understanding. When I went to Nicaragua, I met with a great number of groups, including mothers and so on, but I wasn't there long enough to develop the relationship that the country rapporteur did with so many of you, but I do recognize the faces of quite a few of you here present. You said, you spoke about you're a survivor, and you were released. You said you were a survivor, and of course you're demanding justice for all those real people. But you were released, but you were released. I don't have clear in my mind how you were released, or was it under the amnesty law, or was it before, and on what basis you were released. And are you completely free of any burden of the reason why you were arrested and imprisoned? And then, the other question, oh yes, that the use of faceless witnesses. Is this a completely common practice? Because it's a fundamental requirement that if witnesses are going to give evidence against any person alleged to have committed an offense, you must be able to actually face them, and be able to question them through your lawyers or yourself. And if they're faceless, how can you do that effectively? And that's a complete denial of justice. And is it in every trial, or is it so plentiful that it's a matter of course? I have to go through my handwriting, which is disgusting. Do the police ever obtain warrants before entering a person's home, and premises, and business premises? Or before making detentions and arrests of any person, ever, in the context of Nicaragua? Yes. I just want to say this, I hope I haven't missed out any of my questions. But I need to say this, that it seems from all you've said, and from what we have learned over time, that there is a complete breakdown in the independence of the judicial system in Nicaragua. Well, as we all know, the judiciary is the last bastion of democracy and protection of the citizens within the country. That being so, can you describe your country as a democracy? With a breakdown in the judiciary and their independence. And the evidence of the criminalization of opposers of government, which is a basic fundamental right of every citizen. And these people are criminalized in all sorts of unimaginable circumstances when one thinks of democracies. This clearly underlines the fact that the state of Nicaragua is insensitive to the fundamental rights of its citizens in this regard. And couldn't care less about upholding the standards in this regard of the inter-American system and of the universal system of rights. In upholding the right to protest, to assemble, to voice one's opposition and disagreement with certain policies and actions of one's government. Do you see any break in this kind of attitude that might occur in the near future? I don't say far future, near future. Because we notice the empty seats again on the hearing from Nicaragua. Do you, in your knowledge of what you've gone through, what is happening, do you think this will change in the near future? Or get worse? Thank you. El senador Luis Ernesto Vargas. El senador Luis Ernesto Vargas. Muchas gracias, presidenta. Yo empiezo por saludar de manera muy afectuosa a las personas que han venido en representación de la sociedad civil, que son bastantes, pero la ausencia de representación del Gobierno, del Estado acusado, pues permite, por fortuna, escucharlos a ustedes de manera muy franca y con todo el tiempo. como el tema central es el relativo a la independencia con que actúan los jueces o la autonomía que ellos puedan tener yo quisiera saber si alguno de ustedes nos puede explicar cuál es el proceso de selección que existe normativamente hablando es decir, lo que dispone la constitución política de Nicaragua para ver cómo es que se eligen a los jueces no es la percepción que ustedes ya nos han manifestado de la manera como se está haciendo sino qué es lo que dicen las normas cómo está regulado el tema porque ustedes en la solicitud de audiencia habían dicho que la crisis de autonomía no es nueva que viene desde un pacto que se hizo en el año 2000 y pues a mí me hubiera agradado que de pronto hubiera venido alguien que hubiera sido destituido hubiera sido cambiado en esa época pero pues veo, no lo veo acá entonces por eso me agradaría saber es qué dice la constitución y qué dicen las leyes acerca de la manera técnica del proceso de selección muchas gracias relator de libertad de expresión sí, gracias comisionada y también saludar, solidarizarme con las madres de abril y con su infinita lucha y agradecer también las informaciones sobre este importante tema creo que en varios de estos procesos en la región hemos visto cómo ha desfeccionado el poder judicial y creo que eso es un tema que hay que examinar hacia el futuro en la posibilidad de que haya un fortalecimiento del estado de derecho en Nicaragua especialmente en momentos críticos es cuando el poder judicial los jueces, los fiscales, los jueces tienen la obligación moral y constitucional justamente de poner un freno al abuso de poder y de proteger los derechos fundamentales de las personas así que me parece importante revisar en profundidad las decisiones o las omisiones que han demostrado los magistrados que han actuado en este proceso como ha sucedido en otros procesos de excepción en la región creo que siempre de cara a la no repetición va a ser muy importante esto y quería entonces preguntarles cómo digamos si hay alguna nota particular que nos quieran compartir sobre el acceso a la información en materia judicial que me parece de la más alta importancia para digamos el control social actual que se puede hacer y también hacia los procesos de reconstrucción hacia el futuro muchas gracias nos quedan hasta las dos y media yo soy pésima para las matemáticas nos quedan 13 minutos nos quedan 13 minutos para terminar la audiencia por lo tanto en ese espacio ustedes se pueden distribuir el tiempo como ustedes quieran para poder contestar a nuestras preguntas si hay información que ustedes no tengan en este momento nos la pueden hacer llegar después así que orgánicense entre ustedes como mejor les convenga muchas gracias muchas gracias refiriéndome un poco a la asociación madres de abril siempre a la pregunta del hostigamiento y pues la represión que estamos viviendo si ha agudizado más ahorita con el tema del museo para él fue un golpe bastante fuerte consideramos nosotras pero aún así nosotros le estamos demostrando de que no tenemos miedo porque somos la voz de nuestro hijo ellos callaron cobardemente las voces de nuestro hijo pero aquí quedamos nosotras las madres que defendemos verdad el derecho de ellos y el derecho propio aún sabiendo verdad de que de que esto iba a suceder pues nosotros decidimos lanzar con ayuda de todas las madres el museo para que el mundo entera como repito sepa lo que verdaderamente eran nuestros jóvenes pero eso vino verdad consigo más fuerte la represión a las madres se les ha se nos ha golpeado en varias ocasiones varias madres han sido víctimas de golpes de ofensas verbales de la profanación de tumbas ahora que no respetan verdad ni el lugar ni el lugar sagrado donde descansan el resto de el cuerpo de nuestro hijo la mancha de las tumbas con palabras groseras y pues nosotros lo que hemos hecho como asociación es denunciar denunciar a la policía pues es un demás porque no nos ponen en mente no nos ni siquiera verdad se toman la delicadeza de tomarnos la denuncia entonces nosotros lo que hemos hecho internamente es acudir al cenit que ha dado desde el inicio nos ha dado la mano nos ha apoyado como una organización defensora de derechos humanos y las denuncias se han hecho también a la CIDH también les hemos dado conocimiento de lo que estamos viviendo como familiares y nosotras verdad como asociación no nos cansamos de pedir ayuda que nos ayuden y que pues nos den una mano porque a pesar de que nosotras luchamos pero si necesitamos una ayuda necesitamos que Nicaragua nos salga de la agenda de apoyo para nosotras como madres de los asesinados como para el resto del país porque estamos claros de que la represión el hostigamiento y la falta de acceso a la justicia es de manera general nosotras peleamos por nuestros hijos pero igual los que quedamos vivos estamos viviendo la misma situación gracias este referente a Margaret pues si 27 de febrero fui excarcelada junto a mi hermana y igual con 70 y tantos más en total casi de 100 fuimos liberados bajo la condición de convivencia familiar en lo cual pasamos así un mes un mes y medio quizás y con esto mismo acompañado de policía siempre fuera de mi casa e incluso para todos los que fuimos excarcelados ya cuando salió el último grupo donde estaba Durán Medardo y muchos más ya estaban implementando lo que es la ley de amnistía sin embargo pues antes de que esto saliera la ley tenía que estar yendo a los juzgados a firmar junto con todos pues los que habíamos sido excarcelados y una vez saliendo la ley de amnistía dejé de hacerlo e incluso muchos más sin embargo hay compañeras y digo compañeras porque estuvieron conmigo en las celdas Carla Vanegas ella no le salió la ley de amnistía Ana Nicaragua también no está con ley de amnistía y tenía dos causas y quiero hacer renombre de Brenda Muñoz una señora de 46 años quien tiene una enfermedad grave terminal ella también no tiene ley de amnistía y si es por los procedimientos médicos en los cuales ella necesita ser atendida no va no se le está dando asistencia médica en ningún hospital de parte del gobierno por la misma represión que estamos siempre sometidos y quiero hacer hincapié para ustedes y el resto que están acá en esta audiencia en Nicaragua si hay dictadura muchas gracias buenos días nuevamente señores miembros de esta comisión y así como la comisionada Urrejola tuvo palabras especiales para cierto para las dos mamás que nos acompañan pues por razones de espacio pues también lo hayamos querido externarles palabras especiales a esta comisión por el trabajo y el esfuerzo empeño y dedicación que han dedicado al tema de Nicaragua si los ojos de ustedes no estuvieran sobre el país estaríamos peor les agradecemos la comisionada Urrejola preguntaba acerca de los jueces y la fiscalía que si también hubo un grupo específico de funcionarios designados para la criminalización de la protesta si efectivamente hubo un número reducido de judicaturas en las que quedaban asignadas las acusaciones y todo el proceso contra los manifestantes y los opositores así también hubo un número específico de fiscales del ministerio público que eran los encargados de elaborar las acusaciones y asumir todas y cada una de las etapas y audiencias del proceso eso está debidamente documentado porque tenemos las actas de audiencias las actas de los procesos y podemos decirlos con nombre y apellido y con número quiénes son las personas quiénes son los fiscales ustedes lo pueden verificar después con la información adjunta que se les va a proporcionar después nos hacía una pregunta la señora May acerca de los testigos anónimos realmente no no es propiamente que sean testigos anónimos sino que se trata de una figura especial de investigación que está contenida en la ley de crimen organizado es un testigo encubierto declara no se le ve el rostro no se conoce la identidad y se utiliza para delitos relacionados a crimen organizado entonces una de las cuando criminalizan la protesta social como los hechos eran infundados no tenían pruebas entonces a alguien se le ocurrió en el laboratorio de la maldad incorporar los delitos de crimen organizado en la criminalización de la protesta ¿para qué? para utilizar al testigo encapuchado que nadie conoce la identidad que llegaba a repetir en juicio las aseveraciones contenidas en las relaciones de hechos y así asegurar entre comillas la eficacia de la persecución penal después en relación a que hacía siempre la pregunta la señora May ¿cómo funciona el asunto de las órdenes de detención y cateo? el código procesal penal establece que estos actos que son sensibles y que vulneran derechos fundamentales únicamente pueden hacerse con autorización judicial el allanamiento y la orden de detención sin embargo las órdenes de detenciones pueden ser emitidas por la policía nacional en los casos de flagrancia delictiva y dentro de las primeras 12 horas de conocimiento de un hecho delictivo en el caso de todos los manifestantes cuya participación fue criminalizada fueron detenidos con fechas muy posteriores a la que ellos decían que habían ocurrido los hechos en todos los casos ingresaron a los domicilios sin orden y parte de la falta de independencia y del poder judicial es que no ejercían actos de control y actos de proporcionalidad y lo que hacían era de manera automática convalidar todos esos allanamientos ilegales y todas esas detenciones para justificar las arbitrariedades pues así atendiendo al escaso tiempo que tenemos pues creo poder haber respondido satisfactoriamente muchas gracias me voy a referir a la pregunta sobre el proceso de selección para elegir a jueces Nicaragua tiene la constitución política y la ley de carrera judicial en donde se establece un consejo nacional de administración y carrera judicial esta ley establece los requisitos para formar parte y ser parte de la carrera judicial como concursos de méritos pruebas de oposición años de servicio experiencia profesional hay una serie de requisitos que en realidad en la práctica no se cumplen esta ley ha pasado a ser una ley más de las que no se cumplen en nuestro país y para ponerles un ejemplo de cómo es la cooptación a las más altas esferas del poder judicial la selección de magistrados que la realiza la asamblea nacional en los nombramientos cuando fue seleccionada Juana Méndez como magistrada de la corte suprema de justicia asistió vestida de rojo y negro diciendo además que defendería los intereses de su partido cuando el frente sandinista participó en una sesión de la internacional socialista Francisco Rosales acudió en representación del partido FSLN recientemente en Matagalpa una juez local que ha participado en los asedios y en medio de la represión fue nombrada juez local como premio los jueces y los medios de comunicación han sido importantes para visibilizar algunos jueces que están vinculados al partido de gobierno y han sido calificados como los jueces de la represión y ahí podemos identificar que la mayoría de los casos de los presos políticos están divididos en al menos siete juzgados en Managua en el caso del ministerio público que se hacían tiene una ley orgánica el ministerio público se hacían antes concursos de oposición y eran abiertos hoy en día los concursos son internos y se desconoce la selección sin embargo la fiscal general se sabe que está es afín al partido de gobierno venía de las estructuras de la policía nacional y todo lo que de ahí se deriva dentro del ministerio público realmente está cooptado internamente entonces es muy difícil que instituciones como el ministerio público y el poder judicial que deberían de también hacer control de legalidad particularmente el poder judicial no lo puedan hacer porque tienen una vinculación al partido y obviamente priman estos intereses más que la constitución y las leyes me referiré muy brevemente a dos preguntas que hicieron relator lanzas y la comisionada May en cuanto a la información en materia judicial si bien es cierto en Nicaragua existe un sistema o plataforma digital que brinda información parcial sobre los procesos eso no es suficiente no puede haber información en materia judicial que sea efectiva si los procesos judiciales no son públicos y en Nicaragua los procesos judiciales que tienen que ver con las personas que protestan los grupos de oposición son absolutamente privados no se permite siquiera el acceso a los familiares eso en una abierta violación a la constitución política por otro lado solamente recordar que la crueldad con la que actuó y con la que continúa actuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Umbrillo en cuanto a brindar información a las víctimas del paradero de sus familiares hay una suerte de un sentido de castigar a la gente castigar a la población y no brindar información en el CENIT documentamos centenares de casos donde madres abuelas buscaban a sus familiares en delegaciones policiales en el sistema penitenciario y las autoridades se negaban a brindar información provocando sufrimiento y dolor y finalmente con la afirmación potente y absolutamente cierta de la comisionada May lo judicial es el último bastión de la democracia y precisamente como es el último bastión de la democracia el régimen de Daniel Ortega desde antes de llegar al poder en 2007 se encargó de erosionar y de coaptar el sistema judicial estableciéndose bancadas la bancada del frente sandinista y la bancada del partido liberal constitucionalista lo cual es absolutamente ilegal y absurdo actuando cada magistrado y cada juez en defensa de sus intereses fue el primer bastión que erosionaron y eso condujo a lo que hoy tenemos en Nicaragua una dictadura que controla absolutamente todos los poderes muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes por haber venido y por dar los testimonios especialmente muchas gracias a las víctimas y los familiares de las víctimas por su presencia en el día de hoy lamentando nuevamente la ausencia del Estado y agradeciendo al Estado ecuatoriano por permitirnos realizar este periodo de sesiones ponemos término a esta audiencia y la próxima audiencia parte en 15 minutos más muchas gracias 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 ¡Gracias!